Hoy voy a presentar al comentarista, al señor Matías Morini. Hola Facundo, audiencia, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, lo dicho, a la premia de un gran partido. Primera fecha del torneo, Adrián Torres, 4 Federico Real, 5 Ramiro Martínez, 6 Brian Negro, 7 Gabriel Aguirre, 8 Lauro Gamba, 9 Brian Benítez, 10 Santiago de Osa Tobón, con la 11 Facundo. Quilmes, los últimos 3 partidos, juegan por la fecha número 1 del clausura, de la primera vez metropolitana, Argentino de Quilmes y Acasuzo, venía el pelotazo largo, será lateral en ataque. La baja Vila, a ver si la puede que estén, si le Vila, gana la posición del centro. La baja Vila, a ver si la puede que estén, si le Vila, gana la posición del centro. Fija, primera parte, partido 0-0, si quieren le cuento de que viene la apertura. Osa, recibe Lidari, en centro atrás, Flamenítez, se va. 24 de la posición, se viene de Osa, recibe Lidari, en centro atrás, Flamenítez, se va. Contra el capítulo de Amar, se va dando el regalo, al arco, y al. Mata Gorda, centro, que viene de Aguirre, el cabezazo de Benítez. Mata Gorda, centro, que viene de Aguirre, el cabezazo de Benítez. Sabencio y se recupera, Sabenia, al Sabenia, al rebote, la busca Castro, Belota para López. Pasó la refierro, viene el rebate. Sabencio y se recupera, Sabenia, al Sabenia, al rebote, la busca Castro, Belota para López. Pasó la refierro, viene el rebate. El hombre, del bate. Basta Borda, va a llegar Arca, Borda, y pongo a Larco, ¡Está Borda! ¡Atravesaño! ¡Pególo el Travesaño! Basta Borda, va a llegar Arca, Borda, y pongo a Larco, ¡Está Borda! ¡Atravesaño! ¡Pególo el Travesaño! El hombre que tuvo que entrar, fue una lesión de Escalante. En Argentina, que gana 1-0, con el Salindia. El presidente López, Castro, sigue. Lanzamini, a la busca, López, le pego a Larco, ¡Gol! ¡A la parada, pero espectacular! Llegué a Castro, el rebate, y otra vez Justicio. Lanzamini, a la busca, López, le pego a Larco, ¡Gol! Llegué a la parada, pero espectacular! Llegué a Castro, el rebate, y otra vez Justicio. El visitante tiene 16 horas para Castro, pero 20, pero 20, pero 20, pero 20. Lo que hizo Gamba, la tiene Castro, pelota para López. Ahí está López, el remate, es horror, ¿verdad? Y vuelve, y otra vez se dice, le pego a Larco Benito, se lo remete. ¡Gol! 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 Se le para acá su posición es rápido, ¿eh? El segundo del hermoso. Allí viene el centro del hermoso, la busca Martínez al cabezazo. Allí va a dar Rosa, encaró para el medio. Pelota en profundidad muy buena para Lando. ¡Quedó el rebote de Rodríguez! ¡Gol! Lo va a encarar a la gama. Allí va a dar Rosa, encaró para el medio. Pelota en profundidad muy buena para Lando. ¡Quedó el rebote de Rodríguez! Metálico, ponlo en la cinta con una gillada... Tienen una pelota de Deosa para Hermoso, someten el aire hermoso al centro para Benítez. Tienen una pelota de Deosa para Hermoso, someten el aire hermoso al centro para Benítez. Se muera el descuento. El pelo hermoso tiró el centro, el cabezazo. El pelo hermoso tiró el centro, el cabezazo. Se quedó con la nape. Se va a acabar el partido, saca la ganita. y arranca con todo este torneo arranca muy bien el mate la victoria se festeja de una doble porque sigue sin perder en casa con 7 partidos